¿No? Vale Pues entonces Half-Life 2 Episodio 1 Nueva partida Desde el capítulo 1 Si suena muy alto en algún momento avisa, eh Half-Life 2 Episodio 1 Episodio 2 Episodio 2 Episodio 1 Episodio 2 ¿Le sube el volumen? Vale, ahora le subo el volumen. En el directo casi no se escucha, no me jodas. ¿Así? ¿Sí? ¿La ciudadana se derrumba? ¿Dicen cómo salir? ¿No? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si hay que subirla más a visa, eh? ¿No? ¿No? ¿Tenéis acorde? Hola. ¿Sí? Hola, Skippy. ¿Tú te has enterado? ¿Kreiner, para? ¿Papá? Lo siento, pero no hay motivo para alarmarse, ¿no? Alex ya no corre ningún peligro o riesgo. Bueno, aún estamos en la ciudadela. ¿Qué? Dios mío. Pero no hay tiempo. El núcleo está a punto de explotar. No hay forma de alejarse, a no ser que... Bueno, sólo se puede retrasar la reacción si intervenimos directamente en el núcleo. ¿Qué? ¿Entremos? Sí, en el núcleo, pero es demasiado peligroso La cámara estará llena de radiación Bueno, tú tienes el traje Si conseguimos entrar en la ciudadela, sé que podríamos... Alex, no Pero papá Isaac, hazla a entrar en el ator Lo siento, Elif, pero no hay alternativa Podríamos evacuar a más ciudadanos Podemos hacerlo, papá Vale, Alex, vale, vale, pero prométeme Prométeme que no correrás No te preocupes Que eso ya lo haré yo ¿Qué quieres? Yo también te quiero Me daré por ti Tranquilo, nos vemos pronto Tranquilo Tranquilo A ver si podemos entrar en la ciudadela por algún sitio por aquí ¿Qué quieres? Dog, ¿me quieres ayudar? Pup 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 ¿Esto qué es? Pup Pup Vale ¿Qué? ¿Qué? Dog Cuidado ¿Qué? ¿Qué pasa? A ver Pues seguramente Estoy por bajarle la sensibilidad Pero creo que lo hemos pillado, ¿no? Literalmente Sí, sí Sí, sí No Alice ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¿Quién me ha tirado? ¿Quién me ha tirado? ¿Qué te pasa, eh? Vale Con esta sensibilidad es bien Va por culo Bueno Gordon, a menos que tengas una idea mejor Él es el robot Y él decide Quiero que no se ha tirado No se ha tirado Ajá Quiero que salgas aquí lo más rápido que puedas Ve con papá Te alcanzaremos, tranquilo Confiemos Confiemos ¡Papá! 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 Bueno Ya estaba por culo el coche Ay Puta fuego Esto es lo que más por culo nos va a dar Cargando Vale Hola Si No tenemos tiempo para buscar otro camino Vamos a pasar Mira Hola Ah Ya que estoy Ay que me he buggeado Cago en Dios Vale Ahí Vamos Tu puedes Puta Hola Que tal Hey Oli Como muerto Quiero ca- Corre Vale Si, bueno, a ver, que encajes de los vídeos, ya sabes No, en serio Wow Vale, por aquí abajo Corre ¿Ves? Es fácil Corre, Alex Vale, ¿ves? Sin miedo al leesito Eh, ¿hola? ¿Hola? Pues algo no muy bonito seguramente, pero... Ahora, ¿cómo? ¿Cómo era la...? ¿El qué? Ah, esto ¿Cómo era...? ¿Esto? ¿Esto? ¿Es brin? ¿El portal de destino el otro debe de venir a otro lugar donde ubicarlo? No puedo sobrevivir en ese entorno Es sólo una grabación mantilla ¿Por qué o cueste? Es broma No puedo... Está bien Si no viene otra vez, esa viene detrás de mí ¡Vieron! ¡Han ponido la atención! ¡Dios! ¡A ver! ¡Ah, ah! ¡Vámonos! ¡Pero qué leche será eso! Pues una cosa maravillosa Que me sorprende mucho Que no conozcas ¿Tu papá no te ha hablado de esas cosas? No lo entiendo, ¿eh? Claro, claro Uno aquí en mitad de una invasión Y no le cuentas a tu hija lo de la invasión ¡Ay, no! Ah, bueno Bueno Me hago bolita, ¿eh? Me hago algo a la persona Como un rector importante ¡Ay, no! 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 ¡Corre! ¡Corre! Vale ¿Dónde? ¡Ay, no! ¡Es que está volando! ¡Puta! ¡Ay, no! Que no le he dado Pelota Necesito una pelota Bueno, también me vale ¿Pelota? ¡Gilipollas! ¿Quién me dispara? Ah, vale Que hay uno detrás ¿Dónde? ¡Ahí! ¡No, no! ¡Es verdad! Vale Vale ¿Cómo era la linterna? Que no me acuerdo ¿Con la H? ¿G? ¿F? Ah, con la F ¡Ay! ¡Tu mamá! ¡Venga! ¡Venid! ¡Putas! ¡Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata! ¡Vale! Creo que se ha liado Hola Coño Hola Ay, no me empuje a esa Alex ¿Cómo? Sí, un poco es un normal, sí que es ¿Será por aquí? A ver, daré por hecho que sí, ¿no? Pero Vale ¿Ah, sí? Ah, no, pero eso pasa en el juego base Ya de por sí, ¿eh? O sea, yo siquiera lo pongo en alto ¿Sabes? Y Y miramos Así se escucha bien Vale, ya sé lo que está pasando ¿Por qué esto se...? Ah Ya sé por qué Ya sé por qué ¿Sabes lo que está pasando, Paula? Te digo desde ya Bájale el volumen Bájale el volumen Que te vas a quedar sorda Esto es lo que está pasando A que ahora ya no es tan agradable Ahora lo estás escuchando como lo escucho yo Claro, yo he rayado en plan ¿Pero cómo que está abajo? Pero si me estoy quedando sordo ¿Sabes lo que estaba pasando? Que por lo que sea Creo que le he pulsado sin querer En algún momento A... Al audio de escritorio Y lo había puesto A menos 30 decibelios Cuando yo lo toco del juego Vale Ahora sí Ve avisándome Si hay que bajar avisa Cuidado Cuidado ¡Ahora hay más! ¡Arriba! ¡Ahí no! ¿Qué le pasa a esto? ¿Puedes arreglarlo? Eh... Puedo... Puedo ver Bien Vale ¿Cómo se escucha? ¡Arriba! ¡Ay! Haz que arranque Gordon Hazlo que la otra vez Gordon haz lo tuyo ¡Qué pasa! ¡Qué por culo! ¡Qué por culo! ¡Pero yo lo mato! ¡Muyor! ¡Muera! ¡Napia! Joder Le ha costado morir Le ha costado Allá vamos Ahora sí que se mueve Creo que ahí hay una parada Bajemos a ver a dónde lleva ¡Ojo! ¡Corre! ¡Con puta madre! pero vaya potra Acerca Dios del cielo detenida Ojo no ni 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 ¡Claro!